Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy les tengo un super tip de qué poner en el centro de tu mesa. Siempre me preguntan que cómo hacerlo, pues hoy les voy a dar el super tip. Quédense a verlo. Como verán, yo aquí tengo estas preciosas calabacitas que hicimos en Casa Linda. Aquí abajito les dejo el link para que vayan a ver cómo se hacen. Es súper fácil y a poco no se ven lindísimas. Ok, vamos a empezar. ¿Qué tienes? Un camino, un runner, ¿qué le pongo o qué le hago? Súper fácil, nada complicado. Lo que tengas. Si tú tienes otro tipo de calabacitas, adelante, por ejemplo. Pones una aquí, otra por acá, otra por acá. No, más asimétrico, nada idéntico. O sea, como más bien simétrico. Enfrente, atrás, atrás y lo vas poniendo. Igual yo tengo estas hojitas que las pinté con pintura en aerosol, nada más en color cobre. Las vas poniendo por aquí y por allá perdidas. Una por aquí, otra por allá. Y vean cómo simplemente algo tan simple se ve súper lindo. Ponos otra por acá. Y yo soy fan totalmente de las LEDs. ¿Sí? De estas preciosuras que son LEDs o LEDs, como le quieran llamar. Y nada más lo sobrepones, así, súper lindo que caiga. Lo vas poniendo. Ta, ta, ta. Caiga por acá. Y las prendes y ve qué divinura. ¿Qué tal de sencillo fue? Darle un toquecito de elegancia y decoración a tu mesa. En dos segundos, tres cositas y se ve hermoso. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden denle like, compártanlo con todos sus amigos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!